¿Qué tienen en común genios como Benjamin Franklin, Nicola Tesla y Tomás Alva Edison con Luz Clara Ferrer Pavón, una orgullosa mujer de Florida Blanca Santander? Pues bien, el punto de encuentro entre estos avanzados genios de la electricidad y esta inspiradora mujer de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, radica justamente en ese descubrimiento revolucionario. Mis actividades dentro de la titulación como tecnóloga en electricidad industrial es velar porque el servicio de energía prevalezca y con ello garantizar también el servicio del agua, porque pues sin energía no tenemos el funcionamiento de las bombas las cuales suministran este servicio importante y vital. Pero la técnico cuarto Luz Clara Ferrer, que además como una dichosa coincidencia del destino lleva la electricidad hasta en su nombre, posee también una característica aún más impresionante que la une con los genios que mencionamos al principio de este relato. Al igual que los antiguos sabios, esta pequeña en estatura pero gran mujer, es también una revolución dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Cuando llegué al comando de combate número uno, conocí a un señor técnico segundo en su momento, que me mencionaba que él jamás había escuchado en la fuerza que había una suboficial electricista, y yo le mencionaba, no es nuevo para mí porque desde que estaba haciendo la tecnología en el Sena de Santander-Girón, siempre había sido la única. Entonces en esas condiciones, cuando llegué, empezamos a indagar, indagar, indagar y finalmente nos dimos cuenta que soy la primer suboficial electricista en nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Un título que no le ha quedado para nada grande, aunque no ha sido nada fácil de llevar. Es complicado, pero no imposible. Tiene su magnitud de dificultad y su magnitud de riesgo, por los niveles de tensión que manejamos, por las maniobras que debemos hacer, por los equipos que tenemos que intervenir, a las altas horas que debemos laborar. La falla constante de energía no tiene una hora fija. Se puede ocurrir estas fallas en horas de la madrugada como pueden ocurrir en la noche o en la tarde, incluso al mediodía. Su conocimiento lo ha llevado a cada una de las unidades que ha tenido el privilegio de contar con ella. Sin embargo, hubo una en especial que marcaría su vida militar y personal. Pasar mi primer huracán en San Andrés, provincia y Santa Catalina. Ese primer huracán que nos afectó tanto, el cual se llamaba Iota y el cual tuvo una réplica, que fue ETA. Y eso generó lamentablemente tantas complicaciones y afectaciones en nuestra isla. Estaba allá, era mi primer año, el primer año también donde estábamos atravesando lo de la pandemia. Estábamos superando parte de la pandemia cuando llegaron estos choques tropicales y generó un impacto muy fuerte. Ver cómo teníamos que auxiliar a tantas personas y generar tantas ayudas humanitarias por lo mismo, por estas afectaciones de cambio climático. Fue un momento en el que los ojos de Colombia y el mundo se volcaron a nuestras islas del Caribe colombiano. Un espacio de tiempo en el que muchas instituciones, incluida la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tuvo un papel fundamental en la ayuda de nuestros compatriotas isleños. A pesar de ver casi todo destruido a causa de los fuertes vientos y lluvias provocadas por Iota, la técnico Cuarto Ferrer continuó con su proyecto de vida, con las mismas intenciones de revolucionar, de innovar y de poner un enorme grano de arena para la fuerza a la que representa y al país. En este momento mis proyectos para con la Fuerza Aeroespacial es poder mejorar los sistemas de protección contra descargas atmosféricas. No importa en qué área o en qué parte del país o en qué comando de combate nos encontremos o grupo aéreo, vamos a presentar tormentas y en estas tormentas pues vamos a necesitar un tipo de protección y este tipo de protección va a garantizar la salud y la vida tanto del personal humano, vegetal y animal. Luz Clara posee un gran carácter, comparable únicamente con la gran responsabilidad que le ha puesto la Fuerza Aeroespacial en sus hombros. Incluso tuvimos que realizar nuestra entrevista en la pista mientras se alistaba un vuelo hacia la Fuerza de Tarea Omega y posteriormente otro a la Uribe en el Meta. Allí lideraría mantenimientos de redes eléctricas y garantizaría el servicio de agua y luz a los soldados de tierra, mar y aire de ese sector. Una luz que lleva no solo en su nombre sino en su corazón, ese que guarda tras el imponente camuflado de la Fuerza Aeroespacial colombiana.